bienvenidos seas a solución en dos minutos en este pequeño vídeo vas a aprender a solucionar el error de teclado cuando no te aparece al momento de escribir algún texto o cualquier otro error relacionado con éste vamos a ir a el apartado de ajustes o configuraciones acá vamos a buscar el apartado de aplicaciones o un apartado que te permita acceder a ellas en este caso aplicaciones y vamos a ir nuevamente a aplicaciones acá vamos a buscar en la letra t vamos a ir a buscar la aplicación de teclado en su caso puede aparecer teclado o el teclado que utilizan para escribir en este caso es el teclado microsoft le doy clic en él y acá voy a ir al apartado de almacenamiento y voy a vaciar memoria caché le doy clic en ella y se ha vaciado correctamente ahora voy a vaciar los datos y le doy en borrar y así muy fácilmente he solucionado este problema voy a dar en escribir y podemos observar que funciona correctamente lo que se hace es resetear el teclado para corregir algún fallo y espero que te haya funcionado y no olvides suscribirte a solución en dos minutos gracias por ver el teclado gracias por ver el teclado